Canción, esa maldita canción, cantante Faustino Rosendo, autor, compositor Darío Sorsano, editora musical, música de México. Canción, esa maldita canción, que se escucha donde quiera, esa maldita canción. Canción, hizo que ya no me quieras, esa maldita canción, dice todos mis secretos. Canción, porque nadie le cambió, por maldado que se dio, ni lugar, nombres, ni fechas. Canción, maldita canción, no tienes sensualidad. Canción, aunque es la verdad, maldita canción, me has partido el alma. Maldita canción, maldita canción, quisiera olvidarla. Más quiero saber, quién quiso clavar, esa puñalada. Esa maldita canción, es la voz de un enemigo. Esa maldita canción, que hizo terminar conmigo. Esa maldita canción, que se escucha tan bonito. Un gran muro levantó, de repente entre tú y yo, destruyendo nuestras vidas. Maldita canción, maldita canción, maldita canción, no quieres escucharla. Aunque es la verdad, maldita canción, me has partido el alma. Maldita canción, maldita canción, quisiera olvidarla. Más quiero saber, quién quiso clavar, esa puñalada. Maldita canción, maldita canción,ática humbledida. ¡Oh, no! Maldita она, maldita canción, mi tierra. ¡Oh, no! Gracias.